Música Espectacular propuesta de matrimonio Imagen ilustrativa, foto, unsplash chicas, atrás quedaron esos días en que un novio arrodillado era suficiente para pedirle matrimonio a una mujer, y es que cada día los hombres de todo el mundo se están superando entre sí para conquistar al amor de su vida. Sin duda, una de las propuestas de matrimonio más espectaculares es la que hizo un entrenador personal residente en Nueva Zelanda, de nombre Josef Rakic. Él y su novia Mariam tienen tres años de noviazgo y decidieron formalizar su relación con una extravagante propuesta que nos hace creer que los caballeros aún existen. El entrenador preparó cada detalle de ese momento especial, primero le vendó los ojos a Mariam y la llevó en un helicóptero al Eden Park, en Nueva Zelanda. El helicóptero aterrizó en el campo de fútbol, y por supuesto, en las gradas ya se encontraban amigos y familiares de la pareja. En el centro del estadio había una enorme caja color rosa, y Josef le pidió a Mariam que la abriera. Para sorpresa de la mujer, adentro había un ranch, Rover Convertible en color rosa. Ayer le pedí a la chica de mis sueños que pasara el resto de su vida conmigo, escribió Josef en un video en Instagram, que muestra el momento en que le regaló el auto a su futura esposa. En el parabrisas se podía leer la frase, te casarías conmigo, misma que Mariam leyó cuando se recuperó después de ver el grandioso regalo que su novio le dio. En ese momento, Josef se arrodilla y con el anillo en mano le pide que sea su esposa. Por supuesto que ella dijo que sí ante espectacular y extravagante propuesta. Gracias por ver el video.